Música Música Patrón, ¿dónde andas? Una, dos, tres Estas son las mañanizas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tus santos te las cantamos a ti Despierta y sabrá despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Adiós, alabado, alabim bomba Y sabrá, y sabrá La, la, la Esa hora, muchas felicidades Queremos que digas unas palabras Como te la pasaste en este día tan importante para ti Que durante seis meses estuviste preparando esta fiesta A ver, cuéntanos Bien feliz, me siento bien contenta Me siento, este, con mucha felicidad en mi corazón Porque se logró lo que yo quería Todo lo que yo Organicé durante seis meses, como dices tú Todo salió bien Gracias a Dios Y como dijo mi amigo Las personas que en verdad me quieren Fueron las que estuvieron conmigo ¡Bravo! Bueno, a la cuenta de tres vas a partir tus pasteles, ¿eh? Vale, una, dos, tres Pide tu deseo también Que el próximo año nos dejen venir Ahora sí ¡Bravo! Arrímale uno que le muerda Sí, sí, sí ¡Que le muerda! ¿Cuál te gustó más? ¡Eso! Con eso Además, ¿quién te empuja? A ver, a la cuenta de tres No, quítenlo No, quítenlo Y aunque tú Si no te empujan Te van a... A la cuenta de tres Una ¡Alejante de ahí! Dos ¡Que le muerda! ¡Vamos! ¡Eso! Muchísimas felicidades Isaura Que estos 34 años de vida Pues bueno, siempre sean de mucha salud Y sobre todo que nos sigas invitando A tus fiestas el próximo año 2022 ¿Sale? Primeramente Dios Este Ya 34 años 21 cirugías Y todavía Seguimos Y los que nos faltan ¡Vamos! Gracias Bueno, muchas gracias Que pasen buenas noches Nos quedamos aquí un reto más Con Isaura Gracias Mi amor, espero que este día Te lo hayas pasado muy feliz Es inolvidable para ti Te quiero dar las gracias por todo Lo que has hecho por mí Porque pides pa' que yo coma Pides pa' mi medicina Pides para todo Gracias Isaura Te adoro Gracias Que sigas haciendo lo que haces Pa' mi mientras vivo Te quiero mucho Te doy las gracias Porque me das todo lo que puedes Si a querer va Ahí viene con su pollito Ahí viene con su comida china Toma mamá pa' que coma Y no lleva dinero Yo no sé de dónde Pero Dios le da Gracias mi amor Gracias por este día Que pasaste Estás tan feliz Yo también soy feliz contigo Dios te lo pague Mi vida Dios te bendiga Dios te socorra Estas son las palabras Que doña Juanita le desea A su hija Isaura En su Cumpleaños número 34 Aquí en el Capulín de los Salinas Y bueno, nosotros muy contentos De poder haber asistido En este día tan importante Donde Isaura planeó su Fiesta de cumpleaños Durante algunos meses Y aquí estamos Doña Juanita Muchísimas gracias Un gusto De poderla saludar nuevamente Gracias mi hijo Vaya a la cocina Que le den un taquito Porque almerse mamá Muchas gracias doña Juanita Que pasen buenas noches A la gente que Nos miró y nos siguió Por este video Gracias Aquí estamos en la familia Con la mamá de Isaura Con la familia de Isaura En su cumpleaños número 34 Que pase usted Muy buenas noches Igualmente Gracias a ustedes Por hacerlo Por venir Mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho Que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondida Con mis caricias de amor Que eres flor Eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abraza de que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz Que no te desses Que te amo yo Y así seré más feliz Del amor Allí, allí, allá Allí Al mundo Música